... Hola, buenos días. Primero agradecerles a todos el estar con nosotros en esta interesante jornada. Gracias, José Manuel Páez. También la ciudad universitaria, que es probablemente donde más estudiantes o universitarios o recién graduados podemos encontrar, con el fin de que la información llegara a la mayoría de las personas. Este acto se está grabando, con lo que todo el material más adelante lo podrán ustedes encontrar en red, con el fin de poder apreciar mejor lo que se dice en cada momento. Yo quisiera presentar a mis compañeros de mesa, empezando por mi izquierda, en su derecha. En la esquina está Borja Corominas, que es el director general de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid. A continuación, Francisco Fonseca, que es el jefe de la representación de la delegación de la Comisión Europea de Madrid. A mi izquierda, el viceconsejero de Asuntos Generales de la Comunidad de Madrid, don Borja Sarasola. Y a mi derecha, don Ignacio Grande, que es el vicedecano de esta facultad, a quien le agradecemos el haber puesto a nuestra disposición estas instalaciones y los recursos para poder realizar este acto. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra el vicedecano Ignacio Grande. Buenos días. Estimado director general de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid. Estimado vicoconsejero de Asuntos Generales de Vicepresidencia de la Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía de la Comunidad de Madrid. Estimado jefe de representación de la delegación de la Comisión Europea de Madrid. Estimado vicerector de Relaciones Internacionales de la Universidad Politécnica de Madrid. Estimadas autoridades, profesores, estudiantes, compañeros y amigos. Buenos días y bienvenidos. En mi nombre y en nombre del decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid. Os damos nuestra más cordial bienvenida a esta nuestra casa, que esperamos que a partir de este momento sea también vuestro hogar. Hoy es un gran día para nuestra Facultad y estamos muy contentos de poder acoger el desarrollo de esta jornada sobre la oportunidad de encontrar empleo en las instituciones europeas. Más aún, teniendo en cuenta la situación sociolaboral en la que nos encontramos. Situación en la que poder informar sobre una posibilidad de trabajo futuro es una gran oportunidad para todos. Esperamos que la información que se transmita sea de vuestra utilidad y que se puedan abrir nuevas puertas en forma de oportunidades laborales para el futuro. Con vuestra presencia y teniendo en cuenta la calidad de la información y los exponentes, el éxito de la jornada a corto plazo está asegurado. Y con vuestro aprovechamiento de la información, esperamos el éxito a largo plazo de la misma. La Unión Europea presenta nuevos retos y oportunidades y la responsabilidad de todos difundirlas y, sobre todo, aprovecharlas. Reitero nuestra más cordial bienvenida y esperemos que os sintáis muy a gusto con nosotros. Bienvenidos. Gracias, Ignacio. A continuación, tiene la palabra don Francisco Fonseca, que es jefe de la representación de la Delegación de la Comisión Europea en Madrid. Buenos días. Quisiera empezar agradeciendo a la comunidad autónoma de Madrid y a la Universidad Politécnica por haber organizado este acto. Bueno, pues, mi invitado al mismo. Y querría, además, felicitarles a ustedes por el interés que manifiestan en este seminario sobre las oportunidades laborales en la Unión Europea. Como van a tener ustedes durante el tiempo de duración de este seminario, van a tener largo y tendido explicaciones sobre qué tipo de funcionarios o de personal de servicios de la Unión Europea existe, cómo se preparan las oposiciones, cuál es la carrera de la Unión Europea, yo más tendré de entrar en detalles que se van a desarrollar después. Yo querría pasarles un par de mensajes. Y el primer mensaje, si me permiten, es el siguiente. Cuando a todos nos dicen que la Unión Europea es un invento muy extraño, muy raro, y nos dicen, ¿usted cómo lo calificaría? Hombre, todos sabemos que la Unión Europea es un ejercicio de integración política sin acabar con los Estados miembros, naturalmente. Un ejercicio en el cual prima la regla de Estado de Derecho y tenemos el Tribunal de Justicia que nos permite que el derecho se aplique igual para todos. Y, en segundo lugar, tenemos una noción muy indefinida de un entramado institucional que garantiza el interés general. Pues bien, si de alguna manera en la práctica se traduce esta noción difusa de la defensa del interés general, sin ninguna duda, esto se garantiza, en primer lugar, y se trasluce en la práctica a través de la función pública de la Unión Europea. La función pública de la Unión Europea es una función pública muy subgéneris, muy particular, puesto que es una función pública, y esto es un poco a lo que me gustaría transmitirles a ustedes, en la cual tenemos que pensar en ella con un prefijo, y este prefijo es multi-multi-multi-multi, es una administración en la cual se aprende a sobrevivir en la misma, sobre la base de mantener en la cabeza esta noción de multi, multicultural, multilingüística, multinacional, multireligiosa, multidentidad, multitradición. Es una función pública en la cual uno aprende a convivir con gente que, por muy raro que les parezca, a lo mejor en su vida nunca ha ido a hablar ni del Barça ni del Real Madrid, del Eléctrico de Madrid sí, no te preocupes, porque los que somos buenos de eso, o gente que les pueda hablar de algo para nosotros desconocido, como algún deporte rarísimo, o alguna actividad absolutamente incomprensible. Uno tiene que aprender a gestionar este multi en todos los sentidos. Yo les confieso que nada más llegar a Bruselas, lo primero que me sorprendía es la huida masiva de mis colegas nórdicos el 1 de julio, hasta que me di cuenta que, efectivamente, el midsummer, para los países nórdicos a nivel de identidad, lo que tenían que hacer es huir al campo cuando había 18 horas de luz. Gente que está acostumbrada, los nórdicos, por ejemplo, a veranear sin luz eléctrica, porque, claro, hay 20 horas de luz al día. Son detalles muy tontos. Pero me refiero que esto conforma la capacidad que tenemos que adaptar y sobrevivir. Es una función pública multi en la cual todos sobrevivimos, desde un embajador de España, don Enrique González, que está aquí, hasta un profesor de universidad, pasando por gente de la más diversa condición técnica. Si yo le dijera a ustedes, por ejemplo, que el director general de traducción, un director general en la Comisión Europea es el equivalente a un secretario de Estado, o secretario general, si presiden, que el director general de traducción es un doctor en ciencias químicas, desde el punto de vista de la compartimentalización de cómo trabajamos en España, les parecería un poco extraño. Uno puede ser perfectamente director general, general del servicio jurídico, la Comisión Europea, que es el equivalente al jefe de la sociedad jurídica del Estado, siendo licenciado en las ciencias políticas, Jean-Louis de Bosto, que Enrique y yo conocemos. Uno puede ser director general de cooperación judicial o siendo de formación, pues, ingeniero. ¿Por qué? Porque lo que se busca en la función pública comunitaria no es el superespecialista, que es el que más sabe de derecho procesal civil o que se ha metido entre pecho y espalda mejor el temario para ser notario o para ser tenido comercial del Estado. Lo que se busca es gente muy transversal, es gente que tiene el ansia de romper sus fronteras nacionales, ansia de movilidad y de ser capaz de salir del terreno trillado. El terreno trillado es, naturalmente, trabajar en tu país, casarte en tu país, hacer que te dé una familia en tu país, divorciarte en tu país y morir en tu país. Bueno, hay gente que hemos tenido la vocación de romper un poco estos esquemas y de ser capaces de aprender a vivir fuera de nuestras fronteras. Y, en este sentido, simplemente os querría decir que la experiencia de la función pública europea es una experiencia fascinante, es una experiencia mucho más dura de lo que parece al principio en términos de costes personales, pero que, sin ninguna duda, vale la pena. Y os pongo un ejemplo. Yo fui a Bruselas pensando que me iba a quedar un par de años, yo tenía firmado una cátedra en Santander y llevo 26. Pero creo que si habláramos con la mayoría de mis colegas en Bruselas, os dirían lo mismo. Y hay una estadística muy curiosa. En Bruselas, la tasa de fracaso, es decir, la tasa de inadaptación de cuando alguien dice «me vuelvo a mi país», esto es lo que yo creía, tiene un horizonte temporal muy estricto. La gente renuncia a los dos o tres años o se queda hasta que se jubila. Eso demuestra la ambivalencia que decía anteriormente. Por un lado, hay que aprender a sobrevivir en un mundo absolutamente multi y, a la vez, es un mundo absolutamente fascinante porque una administración pública de misión como es la nuestra, nosotros gestionamos poco, más bien somos una administración de ideas, de dirección, es absolutamente fascinante. Y le voy a contar con un ejemplo, y con esto ya concluyo. Cuando ya en el año 2004 me nombran director de cooperación judicial en la Comisión Europea, mi director general era un británico de la religión judía. Y lo primero que me ocurre, nada más desembarcar, es explicar que íbamos a presentar al colegio para adopción una propuesta aplicando el reglamento de Bruselas I, es el reglamento sobre el reconocimiento automático de decisiones judiciales y de competencia jurisdiccional, que le debemos aplicar a los concordatos. Y yo tuve que explicar a mi director general que tenía que defender jurídicamente el texto lo que era un concordato y él no entendía que alguien se pudiera casar de acuerdo con un reto religioso y no estrictamente por lo civil. Bueno, pues esto es Bruselas, gente que algo tan elemental para nosotros les parece como estamos hablando de extraterrestres aterrizando en la Tierra. Si uno aprende a sobrevivir, lo que sí que os puedo decir y mi conclusión es que el trabajo en la Comisión Europea o en la Unión Europea en general es un trabajo lleno de satisfacción y un trabajo, perdóname la expresión, en principio lo que considero mucho más sexy que cualquier trabajo en la Administración Nacional. Aunque no sea más porque estás confrontado a 27, si contamos a Croacia, 27, a 27 otras nacionalidades que trabajan contigo codo a codo y que en el fondo, en el fondo de ti mismo, son todos para ti unos guiris como tú eres un guiri para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahora tiene la palabra don Borja Sarasola, que es viceconsejero de Asuntos Generales de la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, vicerector de Relaciones Internacionales de la Universidad Politécnica de Madrid, vicedecano de Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica, jefe de la representación de la Delegación de la Comisión Europea en Madrid, director general de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado, embajador de España, amigos y amigas. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad Politécnica de Madrid y a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por su predisposición a colaborar con la cesión de este Salón de Actos. También por todas las facilidades que nos han prestado a la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación para que esta jornada pueda celebrarse hoy. Bueno, para la Comunidad de Madrid todos sabemos que las políticas de fomento del empleo son prioritarias. Las acciones que desde las diferentes consejerías hoy se han puesto en marcha han situado a Madrid cinco puntos por debajo de la media nacional de desempleo. En el objetivo de la jornada de la oportunidad de encontrar empleo en las instituciones europeas está el empeño del Gobierno de la Comunidad de Madrid por ofrecer oportunidades laborales a los madrileños, pero también nuestro compromiso con la construcción de Europa. En la actualidad hay aproximadamente 45.000 funcionarios de la Unión Europea. Los españoles suponemos entre el 8 y el 9% de total, aunque de media ocupemos menos puestos de responsabilidad de los que estadísticamente por porcentaje de población deberíamos. Por este motivo, desde la vicepresidencia del Gobierno regional, nos hemos propuesto darle un decidido impulso a incrementar la presencia de los madrileños en las instituciones europeas. A través de la oficina de la Comunidad de Madrid en Bruselas estamos muy familiarizados con la función pública de la Unión Europea. De hecho, y lo decimos con orgullo, muchos de los becarios que han pasado por nuestra oficina son hoy funcionarios de las instituciones europeas. La jornada que hoy celebramos es la primera que organiza una Administración autonómica en España. Las anteriores se han celebrado en el ámbito de la representación permanente de España ante la Unión Europea. Hoy, los participantes podréis resolver todas las dudas que tengáis sobre los procesos selectivos para trabajar en la Unión Europea, de cara a la convocatoria que la Oficina de Selección de Personal de la Comisión Europea mantiene abierta hasta el 17 de abril. Pero queremos ir más allá. Queremos daros nuestro apoyo a todos los candidatos madrileños. Hemos detectado que en la actualidad no existen academias en España destinadas a la formación de quienes decidan representar y presentarse a estas pruebas selectivas como las que existen, por ejemplo, para preparar las oposiciones a las convocatorias de empleo público en las Administraciones españolas. Nos gustaría que esto cambiara y que los candidatos que tuvieran la posibilidad de prepararse lo hicieran en algún centro de formación. Este ha sido el objetivo de los contactos que la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado ha tenido con las principales academias de oposiciones de Madrid. Algunas de ellas estarán hoy en esta jornada. Esperamos que esta posibilidad, que creemos conveniente para aumentar las posibilidades de éxito de los candidatos madrileños, sea pronto una realidad. Hasta entonces, la Comunidad de Madrid ha decidido lanzar una convocatoria de formación online para los que estáis en la fase de preselección de los procesos selectivos de la Oficina Europea de Selección de Personal. Esta acción formativa, preparada a los candidatos para esta fase, tipo test que preceden a las pruebas presenciales con las que se completan los procesos selectivos en Bruselas. La convocatoria de esta iniciativa, pionera a nivel autonómico, ya está disponible en la web de la Comunidad de Madrid. La admisión de los participantes será por riguroso orden de llegada de las solicitudes que deberán ser remitidas por vía mail, comenzando el plazo de solicitud este miércoles a las 12 horas. Confiamos, por tanto, que este proyecto que iniciamos sirva de ayuda a muchos de quienes hoy estáis aquí para preparar el proceso de administradores, como ya he comentado, abierto el 17 de abril. Desde mi punto de vista, la convocatoria de la Comisión Europea ofrece grandes oportunidades y buenas oportunidades laborales a los titulados universitarios en Administración, en Derecho, en Finanzas, en Economía, en Comunicación, en Ciencias Sociales, entre otras especialidades. Son, como muchos de vosotros sabréis, 219 plazas para universitarios de este último año o recién graduados y 77 para profesionales con al menos seis años de experiencia en áreas de Administración Pública Europea, Derecho, Auditoría, Comunicación y Relaciones Exteriores. Aprovecho también para informaros de que este apoyo que ponemos en marcha quiere trascender las fases preparatorias. Como sabéis, aprobar la oposición asegura la entrada en una lista de reserva a la que suelen llamar al 75% de los integrantes en un plazo de unos dos años. Aquellos madrileños que aprobéis las oposiciones tenéis a vuestra disposición a la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado que, a través de la representación permanente de España ante la Unión Europea, utilizará los medios a su alcance para que consigáis acceder a vuestro puesto de trabajo tan pronto como sea posible. Creemos en el potencial de las instituciones de la Unión Europea como entorno donde desarrollar una carrera de éxito y satisfactoria. Pero, sobre todo, creemos en la calidad y cantidad de profesionales madrileños y en su capacidad para mejorar las instituciones europeas. El interés, por tanto, es indudable. Basta con fijarnos en el éxito de esta jornada con más de 500 participantes. Deseo que os sea muy fructífera y que aprovechéis toda la información que os contarán los especialistas de la Oficina de Selección de Personal Europeo, el personal del Banco Europeo de Inversiones, de la REPER y el embajador de la Misión Especial para las Relaciones con la Institución Europea, entre otros participantes. En definitiva, buena jornada y muchas gracias. Muchas gracias, Borja. Bueno, yo quisiera ya decir, para terminar, que mi experiencia en relación con las instituciones públicas en Europa empezó hace más de 25 años, participando quizás en el segundo programa marco de investigación, por allí por el año 87-88, y que efectivamente en aquella época llevábamos poco tiempo en la Unión Europea y realmente se echaban en falta muchos funcionarios españoles. Sin embargo, encontrábamos muchos funcionarios, fundamentalmente de Grecia, fundamentalmente de Portugal. Había, digamos, una afluencia importante en relación con el tamaño de sus países en el conjunto europeo. En los años 90, pues parece que también la afluencia de españoles no fue rápida, y yo lo achacaba en aquella época a la mala calificación que teníamos en general los españoles en el manejo de idiomas. Es decir, nuestras habilidades idiomáticas nunca han sido buenas, siempre hemos estado en el eurobarómetro a la cola y teníamos realmente, pues, bueno, en general bastante miedo a poder acceder a un puesto donde el lenguaje de trabajo no fuera el propio. Yo creo que eso ha ido cambiando con los años. Actualmente estamos en el puesto número uno en cuanto a movilidad de estudiante Erasmus, tanto como entrada como de salida, es decir, nuestros jóvenes han perdido el miedo realmente a salir, les ha hecho más hábiles en el manejo de idiomas más allá del inglés, de otros idiomas, e incluso no solamente hablando de la movilidad en Europa. En nuestra universidad, en la Politécnica de Madrid, el 70% de la movilidad es una movilidad europea, el 30% es una movilidad que va más allá de Europa, que va a Asia, que va a Norteamérica, que va a Sudamérica. Quiero decir que este miedo a salir de nuestras fronteras es algo que no existe, o al menos que ha cambiado en los últimos 20 años, y yo creo que esto de alguna forma tiene que facilitar, digamos, la aventura de poder saltar, en este caso a Europa, a hacer parte de la función pública europea. Yo, por tanto, os animo a todos a que realmente podáis acceder a estas oposiciones, que tengáis mucho éxito y que espero que la sesión de hoy os ayude para conocer cuáles son los vericuetos de Bruselas, de las instituciones europeas, con el fin de que podamos, en un futuro cercano, bueno, pues encontrarnos a más compatriotas realmente en aquellos sitios donde hay muchas actividades que son de interés máximo para nuestro país. Muchas gracias por estar aquí y ya, sin más dilación, empezamos el orden del día, la agenda de conferencias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.